Me lo cerraron por falta de documentos. El negocio, yo le entregué a la municipalidad todo el paquete de documentos que me pidió y cuando entregué, mi sorpresa fue que me dijeron que yo estaba en un lugar restringido, que por eso no me lo iban a dar, que el sursuelo no me lo iban a dar, que no podían hasta que el Minay hiciera un estudio perteniente a ver si estaba vigente el peritaje. Así describió don Juan Jorge Alvarado la situación que vive desde hace algunos meses y que lo tiene muy preocupado. Él es una persona no vidente, vecino de San Juan Bosco aquí en Pérez Celedón y que se gana la vida con su negocio de abarrotes. Don Jorge pide ayuda a las instituciones en su caso para poder continuar con su trabajo. Yo lo que le pido al Minay que vengan ellos a medir, porque esto lo hizo una persona del pueblo, no lo hizo una persona regional o de oficinas, lo hizo una persona creo que de la comunidad. No puedo estar muy seguro porque yo soy no vidente y no sé realmente cómo fue el asunto, pero si así fuera, entonces San Bosco no tuviera ningún negocio, porque todos los negocios aquí tienen nacientes atrás de las propiedades, sea atrás o sea a un costado, pero las tienen. Más sin embargo yo estoy al frente de la Plaza de Deportes y ahí hacia el bajo, donde están nacientes aproximadamente pueden haber unos 100 metros. Sobre este caso consultamos a la asada de San Juan Bosco sobre la situación y esto fue lo que nos comentaron aquí en TV Sur Noticias. Sobre una solicitud del señor Don Jorge Alvarado que se le hizo a la asada de San Juan Bosco a la Suiza, yo soy el representante legal de la asada y entonces como representante nosotros emitimos un documento donde le adjuntamos el mapa con las coordenadas geográficas de una naciente inscrita a nombre de la Junta Administradora de la asada de San Juan Bosco a la Suiza. En este documento nosotros lo que hacemos es hacer referencia a lo que él solicita, la ubicación de una naciente que se encuentra en el centro de San Juan Bosco y en este documento nosotros lo que hacemos es adjuntarle un mapa con las coordenadas geográficas del naciente, el distanciamiento que existe de la naciente al inmueble al que se refiere Don Jorge, donde está solicitando una licencia municipal. Entonces nosotros a la solicitud del señor Don Jorge le estamos extendiendo el documento y le estamos haciendo el anexo de un mapa con las coordenadas geográficas del naciente inscrito a la asada de San Juan Bosco y que es el que abastece la parte sur de la comunidad. Este medio visitó también el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón para conocer cómo está el caso de Don Jorge y nos indicaron que existe por parte de ellos la apertura de dar el permiso en el momento que resuelva el asunto con la Dirección de Aguas de Minae. Nosotros a nivel municipal, como te digo, respondemos a la institucionalidad de diferentes entes públicos. Nosotros a la hora de hacer la revisión o la compañera ingeniera a la hora de hacer la revisión encuentra esta situación. ¿Qué corresponde ahí? Porque el señor nos comenta, la quebrada está a cierta distancia, él no entiende el porqué. Entonces nosotros lo que le comentamos es que es un tema que no es competencia de la municipalidad determinar o desestimar en este caso el reclamo que el señor presenta, sino que es un tema que él tiene que resolver con Dirección de Aguas de Minae. Entonces una vez que él resuelva esa situación con Dirección de Aguas y Dirección de Aguas nos diga, ok, si procediera, si así fuese, que no, vamos a ver que el terreno como tal no está afectando esa quebrada, entonces el uso de suelo eventualmente saldría positivo y nosotros procederíamos a darle la licencia municipal sin ningún problema en ese sentido. Don Jorge reiteró el mensaje solicitando ayuda en su caso. Que se me haga justicia, yo soy una persona sola, soy descapacitado, soy trabajador, soy humilde, no soy drogadicto, trato de salir adelante, que la comunidad lo puede decir, si yo soy un limonero, soy un puertesero de la calle o qué, pero yo vivo de lo que yo trabajo, de lo que yo hago y yo le pido a la municipalidad principalmente como ellos simplemente dicen, cerramos un negocio, no hacemos un estudio, no hacemos una ubicación, igual el Minay, el Minay tiene que verse, ya tiene que haber dado alguna respuesta y sin embargo no la ha dado, nos han dicho una cosa y la otra y a lo que yo he llegado es que la municipalidad me tira al Minay, el Minay me tira a la asada de San Bosco. Este medio trámito desde la semana pasada, la posibilidad de una entrevista o por lo menos tener una respuesta sobre este caso por parte de los encargados del Minay, pero la encargada de prensa nos indicó que todavía no recibe una respuesta sobre el tema.